Bueno, seguimos con las entrevistas del stand de Agritotal en Aprecid 2013. Ahora estamos con Sebastián Ceneci de la FAUA. Sebastián, hoy tuviste una disertación bastante interesante acerca de un poco del futuro de los contratos en Argentina. Contanos un poco cómo es eso. Bueno, un poco lo que expresé esta mañana es que el sistema de base agrícola argentino sustentado en los contratos como formato, digamos, de transacción está en un momento crítico porque, bueno, ese diseño de negocio hoy no es competitivo con lo cual prácticamente en muchos casos no hay ganancia o rentabilidad en el negocio. Bien, en cuanto a lo que tenía que ver con la modalidad, vos planteabas una dicotomía entre lo que era la forma de generar contratos en un primer momento para el productor y luego cómo se comportaba con la demanda. Sí, hoy hay dos lógicas reinantes en el mercado. Es decir, hoy hay una serie de actores que participan del negocio del sistema de base agrícola argentino que van al mercado, digamos, por decirlo de alguna manera, a contratar distintos tipos de servicios y bienes. El tema es que hoy en día, digamos, en los últimos 10 años predominó una lógica cuando iban a alquilar esos servicios y bienes, una lógica desde parte de la oferta. Y hoy hay una tensión en el mercado porque hay dos lógicas que van a buscar lo mismo, o sea, la tierra, el servicio, los bienes. Y es la tensión entre la lógica de la oferta y la lógica de la demanda. La lógica de la oferta es una lógica que va al mercado a buscar el negocio, a buscar la rentabilidad propia del negocio de la producción, mientras que la lógica de la demanda no va en busca del negocio de la producción, sino que va en busca del físico, del grano. Entonces, esas dos lógicas hoy son contrapuestas de alguna manera porque sostienen el negocio y lo apalancan el negocio de distintos lugares. Insisto, uno va a buscar el negocio en la producción misma y el otro va a buscar el producto, el insumo, el grano para después poder apalancarse en los negocios más cercanos al consumidor final. Bien, ¿y vos cómo creés que esto se va a ir desarrollando en un futuro, digamos? Mencionabas que hay una crisis. Sí, si tomamos como ejemplo el caso soja, por ejemplo, el complejo sojero hoy y en los últimos 5 o 6 años, el promedio de producción ronda los 48 o 49, si querés 50 millones de toneladas al año. Con esa cantidad de toneladas en el mercado, suponiendo entre 10 y 12 millones de toneladas de exportación de grano, estamos hablando que la capacidad instalada del crash en Argentina estaría rondando el 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que con ese volumen de producción va a seguir la tensión en este juego de la lógica de la oferta, de la lógica de la demanda y creemos nosotros que van a aparecer distintos formatos contractuales, en este caso quizá van a provenir más desde la demanda que de la oferta para justamente asegurarse la provisión del poroto, para asegurarse la provisión del insumo básico de la industria que es el grano. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo hay que tener en cuenta que hoy la Argentina está en 48 o 49 millones de toneladas de soja promedio en los últimos años, sino que es la disponibilidad de ese grano. O sea, la industria, la demanda no solo necesita cantidad y calidad, sino que también la necesita en un determinado momento. Entonces, aquí se genera una nueva tensión que es el productor ante esta situación inestable a nivel macro con la inflación, ¿qué hace? Guarda la soja, esa es su moneda de cambio. Ahora, esa situación, ¿qué hace? Que haya mayor presión en el negocio del alquiler, en el negocio de los insumos, en el negocio de los servicios y los bienes, ¿por qué? Porque no hay producto. Entonces, la demanda está deseosa de tomar ese grano, con lo cual se genera una nueva tensión que en realidad el juego del productor válido de guardar su grano para preservar su ingreso y su moneda de cambio, lo único que está haciendo es aumentar esa tensión y esa presión sobre la demanda. ¿Y esa presión sobre la demanda puede llegar a generar, digamos, un desacople del mercado interno, algo similar a lo que pasó con trigo, que se dispare el precio interno por una escasez de producto? No, no, yo no creo que haya un desacople de lo que esté pasando a nivel global, en el caso de la soja. Sí creo que debieran existir y aparecer nuevas, como dije antes, nuevas formas contractuales en las cuales, digamos, puedan acercarse las necesidades tanto del productor como del industrial. Bien, bueno, muchísimas gracias, Sebastián. No, por favor, a ustedes.